Hay que distinguir entre el concepto del movimiento electrónico uniforme de espacio recorrido y desplazamiento, ¿vale? Cuando yo salgo a correr por la noche, yo salgo de aquí, voy al puerto, voy a la punta esta de aquí, donde está lo de los mayores, y vuelvo aquí, ¿vale? ¿Cuál hacía mi desplazamiento? Cero. No me he movido. Estaba ahí hace una hora y media, y dentro de una hora y media vuelvo a estar en el mismo sitio. Si alguien no viera lo que es eso en medio, diría, no se ha movido. Ahora, ¿cuál es el recorrido? Pues recorrido de 10 kilómetros, ¿vale? Es distinto el desplazamiento del espacio recorrido. No es lo mismo. Aquí lo que se pone es desplazamiento, ¿vale? Punto inicial, punto final. Yo puedo calcular, yo que sé, si recorro 30 kilómetros en 0,5 horas, media hora, puedo calcular que he ido a 60 kilómetros a hora. Que sería, pongo aquí un kilómetro, y aquí mil metros, y aquí una hora, y aquí 3.600 segundos, ¿vale? Sería 60.000 partido de 3.600. 16,6 metros por segundo. Muy bien. Esto es demasiado fácil, es decir, El problema básico que te pueden poner es Esta fórmula. Esta fórmula sale de despejar aquí. ¿Vale? Lo que hago es De esta, que he entendido dónde salen las cosas, en física De esta, esto lo paso aquí multiplicando Y me queda esto Y ahora paso el menos x, 0, sumando ¡Manuel! ¡Ven que tengo ejercicio para ti, hombre! ¡Ven que tengo ejercicio! ¿Dónde vas? No vaya bebé, ¿eh? Que no me entere yo ¡Ah! A ver ¡Dejad! Que te saco unos ejercicios de sur, hombre ¡Que quede aquí! ¡Ay! ¡Qué bien vive! No hagáis ninguna trasta ¿Eh? No hagáis ninguna trasta que llamo a la policía ¡Jejeje! Venga Entonces ¿Qué puedo hacer? El tiempo ¿Sí? El tiempo inicial ¿Qué puedo hacer? Si salgo a las 2 de Málaga Y voy a 90 km hora, por ejemplo Y llego a las 3 y media de un sitio ¿A qué sitio llego? El espacio inicial es 0 O este pone es 0 La velocidad es 90 El tiempo final Imagínate que Salgo a las 1 y media y llego a las 4 ¿Vale? Entonces ¿Cuántos kilómetros recorridos? Porque estos están kilómetros Serían 90 Por 2 horas y media 225 km Toda la dificultad que tiene esto No Es 0 O tiene mucha dificultad ¿Qué es lo que no ve de aquí? De aquí, de aquí Calcular la velocidad Calcular el espacio recorrido ¿Qué es lo que no ve? ¿Espacio recorrido lo entiendo muy bien? ¿Cómo? ¿La X? ¿Qué es lo que no entiende? Si me tiro 2 horas y media A 90 km o no Me recorre 225 km ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no entiende la fórmula? A ver, dime qué es lo que no entiende ¿Pase inicial? Yo salgo de este pone Pongo aquí el kilómetro 0 Es inteligente con el kilómetro 0 aquí Y estoy 2 horas y media De las 1 y media a las 4 Yendo a 90 km por hora ¿Cuántos kilómetros recorro? Una relación directa 90 km por hora 90 más 90 180 más la mitad de 90 45 225 Hay un triángulo por aquí Que te sirve para despejar esta fórmula Me da vergüenza ya Picarse a un tío de cuarto Que es espacio Velocidad y tiempo Tú de aquí puedes ver Que el espacio está en estas dos Que se multiplican linealmente La velocidad es el espacio Partido del tiempo Y el tiempo es el espacio Partido de la velocidad ¿Vale? Yo creo que esto tenga mucha complicación Con esto no te puede complicar mucho Tiene el examen el lunes menos No tienes tiempo Para no entender Si se puede aprovechar algo bueno De tener prisa Es que tienes que entender Sí o sí Y yo tampoco me preocupo mucho Cuando no entiendo Entre comillas algo En cuanto me ponga a trabajarlo Y muchas cosas Las que aprende un medio No entiende Lo que hay que hacer es leer un estudio Y luego dormir Yo duermo Al otro día me levanto Lo veo todo Pero hay que estar Unos cuantas horas estudiando Y unos cuantas horas durmiendo Sale horas Vamos a ver Te voy a poner una gráfica Tú me has dicho que hay gráfica ¿No? Sí Vale ¿Qué? No, creo no A ver si vamos a estar aquí Perdiendo el tiempo Voy a hacer una gráfica Espacio-tiempo ¿Vale? ¿Lo que cae en el examen? ¿Esto cae en el examen o no? Sí, pero en el otro examen Habrá puesto gráfica Entonces ya está No hay que darle mucha vuelta Gráfica-espacio-tiempo Tú vas al instituto Vamos a ver que vas andando ¿Vale? Aquí 5, 10, 15, 25 Y el instituto está a un kilómetro Tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza ¿Vale? 500 metros Que tú sales de tu casa Vas para el instituto Todo feliz y contento ¿Vale? Y a los 5 minutos Te encuentras en casa tu amigo ¿Vale? Lo espera A otros 5 minutos que baje Salís los dos para el instituto Tan contento Más lentito Voy hablando Bla, bla, bla ¿Quién es el nuevo gobernador? No hay nuevo Si ya para la última Sigue Apocalipsis ¿Que van a meterlo en Civil War? No, si no tiene los derechos Marvel ¿Eh? Que no tiene los derechos Marvel ¿Van a meterlo en Civil War? ¿Van a meterlo en Civil War? No, no No tiene los derechos No, no, no Bueno A ver, ojalá A mí me encantaría Les ha costado Con ese aquí a Speeder Y yo me no Va a ser De esos los vengadores No les llaman mutante Porque no pueden No pueden Les llaman mejorado Yo me quedé Digo Chorradas Son chorradísimas Son muy chorradas Pero ya te diste cuenta De que Quiz Silver Es el de Kikash Los dos Los dos son de Kikash Yo estoy hablando con una No, no Digo No, que va Se te ha olvidado Algo Entonces tú te vas Corriendo a tu casa Lo coges Te quedan 5 minutos Vaya al instituto Con lo cual Tienes que ir corriendo ¿Vale? Pues en cada Me he equivocado Trozo de esto Haces algo O tienes un movimiento ¿Vale? Voy a calcular la velocidad La velocidad en cada tramo En el tramo A La velocidad sería Espacio final 500 Menos espacio inicial 0 Partido 5 Final Menos inicial 0 En el B Esto sería 100 metros por minuto 100 metros por minuto ¿Vale? En el B La velocidad en B sería Espacio final 500 Espacio inicial 500 No te muevo que estás esperando tu amigo Tiempo final menos tiempo inicial 0 metros por minuto En el C En el C Final 750 Inicial 500 Inicial 500 Partido 15 menos 10 Sería 250 Partido 5 50 metros por minuto ¿Vale? En el D Pues sería Espacio final 0 Espacio inicial 750 Y tardo 5 minutos Fíjate que aquí la velocidad es negativa ¿Por qué? ¿Por qué es negativa? Porque vas para atrás Menos 150 Metros por minuto En el último La velocidad en E Sería Espacio final 1000 Inicial 0 Partido 25 menos 20 200 metros por minuto ¿Vale? Esas son las velocidades En cada tramo Aquí sería 100 0 50 Menos 150 200 Fíjate que como Como la velocidad Está Relacionada con la pendiente Más pendiente Más velocidad No pendiente Para Menos pendiente Menos velocidad Pendiente Negativa Velocidad Negativa Y aquí Positiva ¿Vale? Una cosa es eso Y otra es la velocidad Media La velocidad Media Es de todo El recorrido Y en este caso Sería El espacio Final Que es 1000 Menos El inicial Que es 0 Partido 25 45 40 Esa ha sido La velocidad Media Del recorrido De la velocidad De la velocidad Que es Alcantillage